Bueno amigos, vamos a compartir una noche de sushi de la gente de Azul Profundo tomando el vino que me regaló Matilda, miren que rico todo pero yo esta vez voy a hacerlo con Tenedor ¿Esta vez? Esta vez con Tenedor, claro ¿Cómo no lo pueda compartir? O sea, no lo ponga yo ¿Vos pusiste Te Amo? No, vos lo pusiste ¿Me amás? Obvio que Te Amo ¿Pero nunca lo pusiste en Instagram? No ¿Por qué no? ¿Qué se yo? Porque vos también me dijiste Te Amo a una vez o nunca Yo si ¿Cuándo? ¿Volví? Muchas veces Todos los días te digo No, personalmente no necesitarás ¿Vos querés? Me encanta esta charla toda grabada ¡Saludos! ¡No, no, no! ¡Chao, previsión allá! Me encanta ¿Eh? Yo no sabía que no comía sushi ¿Cómo hago esto para hacer como el que lo hago? Yo no sabía que no se puse a los palitos me da ternura Sí, esta vez no me cuesta, ¿eh? ¿Querés que te de serio puse a los palitos? ¿Te falta que me diga? ¿Querés que te haga el avioncito con el sushi? A ver, a ver ¿Aprendiste? No Estoy comiendo con el Tenedor Tenedor